¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en el cual vamos a hablar de un tema bien sobado, bien recorrido gracias a unas notas y curiosamente nos ayuda a revisar algunos de los temas favoritos que honestamente ya chole dirían por ahí, que ya como que ya han sido tan manejados que honestamente ni para qué estarlos revisando de nuevo. Bueno, porque estas semanas, en las últimas dos semanas, han habido algunas noticias relevantes e interesantes sobre distintos directores y autores y de repente eso nos ayuda a revalorizar tal vez acerca de la obra de los autores, si la podemos separar, la obra del autor, sabemos que hay posturas muy definidas, hay quienes dicen que no es imposible dependiendo del tipo de abuso, hay quienes nos gusta seguir escuchando la música de Wagner a pesar de que haya inspirado al nazismo, cosas por el estilo, entonces pues hay algunas tendencias que son un tanto, están un tanto encontradas, ¿no? Y esto surge precisamente porque surgió un excelente artículo por parte de Vanity Fair, en el cual básicamente se hace un caso del seguimiento de Zack Snyder sobre la película de Justice League y es muy interesante, de hecho, de ahí viene el título de este episodio, el We Don't Be Snyder o Zack Be Joss, no sé cómo le vaya a poner, pero el punto es que tenemos una confrontación entre estas dos personas, en cierto sentido sobre la manera en la cual tratan a los colaboradores, las personas y los talentos con los cuales han estado trabajando, y bueno, esto no es algo nuevo, o sea, no son este, por ejemplo, las leyendas de que Kubrick como maltrataba a sus actores y actrices son, son leyendas legendarias, Shameless Plug otro programa, este, denos una mochada de los clics que tengan por allá, y por ejemplo, tenemos otros directores que son muy conocidos, este, y si no fuera por esa presión que ponen, no se hubiera alcanzado la versión artística que ellos querían alcanzar, ¿no? Y ya con la luz de nuevas sensibilidades, pues de repente, no, es que eso es impensable, sus obras se deben de cancelar, cancelemos a esos autores, es tema de otra discusión, en Cine Vértigo lo platicamos, este, un poquito más a fondo, pero bueno. Y algunos de los puntos o argumentos de quienes hablan mucho sobre el negar y el no poder separar la obra del autor, de repente, pues caen en ciertas especies de contraposiciones, y de repente me he encontrado a conocidos camaradas que, donde la hipocridad, la hipocridad, la hipocresía, Dios santo, que me lo estoy hablando, de repente les brota flor de piel, porque son de los que insisten que un, un autor debe de ser completamente negado, si la obra sobre la cual ellos trabajaron, a final de cuentas, no, no, está banchada por, por las lágrimas y la sangre de, de personales que participaron allá, y curiosamente por eso es por lo que llegamos aquí a este caso de Whedon y de Zack Snyder. Salieron precisamente, hay un excelente resumen por parte de los amigos de Screen Rant, en el cual se hace un seguimiento sobre, pues todos sus casos de aburrido, abuso y conductas poco apropiadas, ¿no? Entonces, se ilustran con algunos muy en particular, desde su exesposa Cal Colley, que habla acerca de las infidelidades que tuvo que estarle aguantando al muchachito cuando estuvo con él, Ray Fisher, que Ray Fisher es un caso bien curioso, porque Ray Fisher dice y no dice nada, entonces, este, sí te creemos mi cuate y todo, pero honestamente ya es, ha sido demasiado cansado, este, el papel de víctima que él se echa, conozco a algunos que siempre les encanta serse la víctima, en el cual, este, él siempre está hablando acerca de cómo recibió maltrato, pero nunca ha dado nada, eh, de evidencia al respecto, y sí sabemos que lo respaldaba en teoría Gal Gadot, que lo respaldaba en teoría, este, su otro coestelar y es un momoa, pero al final de cuentas nunca dio, eh, algo concreto, y sabemos que puede ser por los contratos, por lo cual, pues al final de cuentas no puede desglosar, eh, y pues él ya mató su carrera, honestamente no creo que alguien lo quiera contratar como actor, eh, ojalá y su, su papel que haga en la, el relanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder sea lo suficientemente brillante como para que se aprecie que a pesar de todos los escándalos que ha estado él, eh, manejando, eh, la polémica, mejor dicho, no tantos escándalos, es un gran actor, ojalá y lo demuestre, porque si no, pues ya se quemó con prácticamente todos los estudios, aunque Whedon está quemadísimo, y ahorita parece que es de moda patear este caballo muerto, o patear el, el, la imagen manchadísima de, de Joss Whedon, pero pues Ray Fisher, ahí está, dale y duro, y dale y duro, ¿no? Habla, ha mencionado otros nombres, pues los vamos a mencionar también más adelante, pero bueno, y, eh, otros de los casos, bueno, tenemos, este, este, Stuntz dentro del cast de Buffy, que él se mostraba abusivo, que al principio no era así, pero conforme la serie se fue, fue mejorando, pues, a él obviamente, como que fue, se le fue subiendo a la cabeza, es lo que alegan, Jane Marston, eh, habla acerca de cómo, este, a Whedon no le, no le encantó la popularidad que estuvo ganando su personaje de Spike, eh, el último que fue el más, eh, relevante que fue hace de algunas semanas, eh, Carisma Carpenter habla acerca de cómo, eh, Whedon la corrió, perdón, este, le invitó a desarrollar sus habilidades de actriz en otro lado, después de que estuvo embarazada, y ella fue la que precisamente dice, pues yo estoy con Ray Fisher, eh, fue el último, llamémosle la última acusación importante, en el cual, pues, ella estuvo ahí, eh, metida, y bueno, control de daños, HBO Max, pues, le dijo a Whedon, la serie que estaba elaborando para ellos, pues no más, te me vas para allá, mi chavo, entonces, pues ya, ya se tomaron medidas punitivas contra él. Entonces, es innegable el talento que tiene Joss Whedon, en, en, y lo ha demostrado en varias ocasiones en películas, este, por ejemplo, Much Out of Nothing, a mí me encanta, la película que hizo en el fin de semana con sus cuates, este, onda Shakespeareana, eh, para desintoxicarse de estar haciendo tantas franquicias, el hacer malabares con la primera cinta de Avengers, como lo hizo honestamente, muy pocos realizadores son capaces de hacerlo, hizo una mierda con Justice League, pero es otro, es otro caso, en series de televisión ha hecho cosas bastante buenas, y bueno, eh, aquí hay algo muy interesante, que yo creo que una vez lo mencionamos, y es la visión que da Sarah Michelle Gellar, porque de repente dentro de los absolutos que tenemos, este, surge precisamente la cuestión de que se cancela la obra, se cancela el autor, y pues, este, eso, el problema es que la televisión y el cine son trabajos colaborativos, entonces, eh, por el hecho de que una persona haya creado y fomentado un ambiente tóxico, no significa que toda la obra que se creó durante ese ambiente, se deba de negar, se deba de mandar a la goma, simple y sencillamente, por, por eso, no importa si fue el director, si es el guionista, etcétera, y Sarah Michelle Gellar tenía una, eh, visión muy interesante, que creo que es bastante madura, y honestamente creo que es para donde debería, deberíamos de ver eso, antes de cancelar o no, ella sí dice, sí, pudimos haber estado aguantando, sí, Whedon es una persona ya tóxica, una figura a la cual nadie le va a dar chamba, no lo creo, el cual es tremendamente talentoso como script doctor y como guionista, ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas malas también, desde luego, pero, este, si él se mantiene como script doctor revisando guiones a distancia y no tiene contacto, ni tiene que interactuar con una persona, y menos una mujer cerca, pues honestamente, la que le dé su trabajo puede seguir brillando, pero es otra, es otra cuestión. Y bueno, ¿qué es lo que decía esta señorita, precisamente, la mejor conocida como Buffy al respecto? Y es que ella dice, pues no voy a negar, o sea, honestamente, el personaje que más popularidad le dio en su momento, y por la que será recordada, recordada la, a la posteridad, al final de cuentas va a ser por el personaje de Buffy, entonces, si ella cancela, si ella niega todo eso, es como si ella no hubiera trabajado durante bastantes años con ese personaje, y al final de cuentas, lo que ella dice, retomando el punto de que es una labor colaborativa, es que ella podrá negar, este, que haya tenido buenas experiencias, tal vez trabajando con Whedon, pero ni por un segundo va a negar que estuvo trabajando en una serie, entonces, a mí, recuérdenme por Buffy, no me recuerden como que estuve trabajando con este, con Josh Whedon, entonces, es parte de separar la obra del autor, sí, pero es más bien parte de separar la participación que tuvo el autor en el desarrollo de la obra, y eso aplica a todo mundo, si tuvimos excelentes actuaciones bajo Kubrick, sí, Kubrick era un tirano, y hubo una persona por ahí que tuvo un, este, daños en la retina, y daños psicológicos irreversibles, pero al final de cuentas, son muchas de las herramientas, tal vez poco éticas, bajo el planteamiento moderno sobre las cuales se desarrollaron, y se logró alcanzar una mayor trascendencia con la obra, entonces, esos, al final de cuentas, son aspectos muy, que creo que sí son muy relevantes en este caso, ¿no? Entonces, nuevamente, no es tanto como separar, sino tener en cuenta que también vas a echar a la basura el trabajo de todas las personas que estuvieron ahí metidas, pues yo creo que sería bastante injusto, a pesar de que haya quienes quieran quitar la imagen mancillada, precisamente, que estábamos viendo ahorita de Don Whedon. Ay, perdón por el movimiento de cámara, pero ya me acordé que de repente me abalanzo, miren, creo que ahí quedó mejor, creo, pero bueno, ya. Y, por otro caso, tenemos algo que fue súper interesante sobre el texto que, nuevamente, fue de, aquí está el autor Anthony Becklingham, que hizo un seguimiento, precisamente, sobre el Snyder Cut, y hay una cuestión que, y aquí digo por mis amigos del, del, de la ultraderecha conservadora hipócrita, perdón, este, de los, este, cancelen todo y yo soy del chido, perdón, de los que se suben a su gran caballo alto blanco para juzgar a todos los demás desde su altísima moral, y que seguramente son los que se meten a los videos aquí a darles, este, reseñas, este, negativas a todos, este, los thumbs down, este, es bien genial el patrón que siguen aquí, eh, pero bueno, ¿qué onda con Zack Snyder? Muchos, este, odian el estilo que tiene, sabemos que no es lo más útil con sus mensajes o lo que sea, pero curiosamente él ha hecho, va a tener más trascendencia que muchos directores catalogados como mejores, este, en su momento, y por méritos propios efectivamente son mejores, este, y bueno, me da mucho gusto ver por parte de Snyder que él ya va a tener una especie de redención, esperemos que lo vaya bien con su película, podrá ser la peor porquería que puede existir en el mundo, pero va a ser su porquería y él está dispuesto a adueñarse de todo eso, de su visión, y honestamente eso, se necesitan bastantes agallas para hacer eso, y, eh, pues él ya sabe las consecuencias, pasó por tragedias bastante fuertes, la pérdida de su hija, que ya fue mencionada, y bueno, en el artículo de Vanity Fair se mencionan muchas cuestiones, pero entre ellas, yo creo que una de las más importantes es, es al compararlo con Whedon, y no solo porque los dos tienen su corte de la película con los superhéroes principales por parte de DC Comics, pero nadie habla mal de Zack Snyder, fuera de sus críticos, este, amargados, este, nadie habla mal de Zack Snyder, de hecho, todos tienen excelentes comentarios, él tiene una excelente reputación de que crea un entorno muy positivo en el set, todos meten las manos al fuego por él, este, independientemente de la calidad del cine que haga, y él es precisamente la contraposición en este caso a Whedon, ha sido muy criticado, desde luego, ha hecho películas muy buenas, ha hecho películas muy malas, tampoco vamos a eximirlo de estas culpas, pero hay una cosa que es precisamente la contraposición, y es tal cual esa, él, a final de cuentas, crea, es el anti-Whedon porque él, este, busca crear un buen entorno en el set, sabes que le apasiona, no digo que a Whedon no le apasiona el contar las historias, historias que busca llevar a la pantalla, pero te transmite esa emoción, que es algo que yo creo que es muy padre cuando trabajas, sobre todo en el cine, en cualquier lado alguien que te transmite una emoción y una especie de éxtasis cuando haces bien las cosas en el trabajo colaborativo con ellos, se agradece muchísimo, pero en serio que todos hablan maravillas sobre el entorno de creación, y cómo él ayuda a impulsar, pues ya distintas carreras, quieran o no, este, el fallido DCU, o el exitoso, como lo quieran medir, o como lo quieran ver, este, a final de cuentas viene prácticamente de la visión y de la cabeza que tenía Snyder, entonces, este, es curioso porque ha de ser bueno, buenísimo pichando, tanto él como con su actual esposa, este, Deborah Snyder, pero a final de cuentas, pues él te crea un ambiente muy propositivo para la creación de obras artísticas, entonces, mencionaba a nuestros amigos, este, de la vela perpetua, los hipócritas del alta moral, porque, eh, bajo el esquema que muchos planteaban de separar la obra y el autor, automáticamente, esto debería decir que todo el cine de Snyder, esto hace, que sea joya, ¿por qué? porque él ha impulsado carreras, ha impulsado, este, personas de color, mujeres, Gal Gadot ya se iba a jubilar, es la gran leyenda, se iba a regresar a Tel Aviv, si no fuera por saque Snyder, y ahora ya, no solo es su Wonder Woman, sino es la Wonder Woman del mundo, este, de icono feminista, etcétera, y todo eso lo deben a saque Snyder, entonces, este, gracias, podrán juzgar sus películas porque son malas, no, 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 ya es imposible, ¿por qué? porque lograba un entorno muy positivo de trabajo, entonces, este, pues ahí vamos al otro extremo, ¿no? Sí, yo sé, este, a muchas personas no les va a encantar escuchar esto, van a decir que tengo ahí todo súper equivocado, déjenlo en los comentarios, por favor, métenme la madre, no hay ningún problema, pero sin embargo, pues ahí tenemos esta contraposición, y se me hace bien interesante porque se da en el caso de dos directores, en una misma obra, manifestaron visiones muy, muy distintas, y ojo porque también hay cosas de lo que decía este Ray Fisher, que nuevamente falta que veamos cosas más concretas como evidencia, es que por ejemplo, personajes como John Bear, como Jeff Jones, este, y el mismo Whedon, crearon un ambiente muy difícil de trabajar, menospreciaban todo el trabajo hecho por el equipo anterior, en el caso de Justice League, incluyendo Snyder y sus colaboradores, recordieron que metieron, recordemos que metieron a Danny Erdman, para que musicalizara, hizo una porquería de trabajo, perdón, se recicló a sí mismo, pero son otras cuestiones, este, ¿por qué? pues porque no sirve a la mierda lo viejo, pongámoslo nuevo, etcétera, y este, a final de cuentas, pues eso se, se resintió, se logró un trabajo que, pues bueno, ahí estuvo, pero pues no, ni siquiera tuvo calidad como para justificar tantos atropellos, y bueno, ahora tenemos la, la posible futura redención de, de Snyder, que esperemos nuevamente que la vea bien, si le va mal, pues va a ser completamente el mérito, el mérito suyo, pero, es interesante ver la, visión que tenía precisamente, de, de estos personajes, conforme se fueron entrando, por parte de, de mandato de estudio, dentro de, de la película, y el mismo, Zack Snyder lo menciona, déjenme ver si encuentro algunas de las, este, de las notas concretamente, que básicamente, bueno, de entrada ahí, fueron muchos detalles que, como que le dio la bendición a Josh Whedon, para que participara, no, no fue cierto, pero sin embargo, parte de las cuestiones, es que cuando le dicen, a, a, a este, a Zack Snyder, que van a, van a traerse a, a personas para que lo estén como niñeras, Snyder dice, pues, me da risa, ¿por qué? Pues porque son inofensivos, sí, me pasaban notas, este, para que hicieran chistoretes, y pues, yo qué, yo soy el director a mi cuate, o sea, tú chido, este, Jeff Jones, tú escribes cómics, y tienes talento, y lo que sea, chido estas recomendaciones, pero, pues aquí yo soy el que está mandando, ¿no? Lo mismo pasaba con Ver, y es algo como que, tal vez por eso, quedaron tan resentidos estos cuates, como que, ahora sí que, en el muñeco indicaron que, donde les tocó, y fue en el ego, este, Snyder, porque, pues él, mostraba como que una actitud, y, ojo, porque no, no estuvimos ahí, pero, las personas que trabajaron con Zack, en su mayoría que hablan maravillas de él, honestamente, te transmiten como que más una, una credibilidad sobre eso, de que él lo tomaba de buen humor, pero también como que, pues ok, lo pelo, no pelo, él mismo, este, puso distintos planteamientos que fueron rechazados para la película, pero bueno, este, entonces, pues ves que él no se mostraba como que tóxico o invasivo, ¿no? Entonces, este, ahí se ve la manera en la cual estaba considerando, pues él precisamente este tipo de, de actitudes, ¿no? A final de cuentas era su película, pero bueno, y obviamente sí le alarmó cuando empezó a ver que ya estaban reescribiendo y codirigiendo otras cuestiones, mientras él todavía estaba trabajando, como que ni siquiera le tuvieron ese, ese pequeño respeto, pero pues bueno, son, son funciones de estudio, así maneja, así se maneja Hollywood en este caso, entonces, pues es, es interesante ver el tipo de actitud que se, se manifestaba por ambos lados. La nota ya ha sido muy compartida, por favor, váyanse a leerla, no se basen nada más como los amargados, este, o como la gente que sale algo y luego los van a, a chillar, como el Wookie, no, saludos al Wookie, o el Carmicuate, ay, el Carmic saludos por allá, que por ejemplo, uy, este, Zack Snyder sacó una foto, ay, eso me hace creer que va a ser malísimo, pues el cuate desde 300 siempre era como que así, y honestamente como que ahorita les calen otra cosa, pues ya es, es otra visión, que bueno, ya son más traumas personales, como los de Vergo, los de este, este, Jeff Jones, pero bueno, es otra, es otra cuestión, o como por ejemplo, ay, 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 no puedo creer lo que él había sugerido para que Batman se retirara después de tener un, un, un interés amoroso por Lois Lane, pues entonces no vieron como cosas como The Dark Knight Returns, o que tal vez no, no, no vieron series animadas como Superman de Animated Series, donde esos mismos planteamientos han estado ahí desde hace bastante tiempo, y pues no los veo, este, amargados por, por esa cuestión, pero de repente les encanta el nitpicking y quejarse sobre algunos de los aspectos de este director, porque les encanta agarrarlo de Punching Bag, de la misma manera que, este, Josh Whedon es el actual Punching Bag de moda, pero bueno, esos eran los comentarios nada más breves que quería mencionar para este episodio de Dailies, sobre todo porque antes quería mencionar, y chequen también uno de los episodios más recientes del podcast de Empire, donde precisamente hablan sobre esos aspectos de cancelación, el caso de Whedon, etcétera, pero precisamente de ahí es donde mencionan, y les paso a ustedes la mención, lo de Sarah Michelle Gellar, y el planteamiento que ella tiene sobre, y la visión que ella tiene sobre haber trabajado en este caso con Whedon, aspectos de separar la obra o no, hay quienes tienen posturas muy marcadas, este, que no hay por qué cambiarlas, este, cada quien cree lo que quiere, pero que a final de cuentas yo creo que ayudan a tener una visión un poco más madura sobre esos casos, pero bueno, con esto terminamos esta entrega de Dailies, y en vez de ponerles la animación de costumbre, pues vamos a ponerles los créditos de salida con los Patreons que hacen posible este programa, y a quienes les llega este episodio hasta una semana antes, y bueno, vámonos, gracias. 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 Gracias.